de la Procuraduría del Contribuyente Es correcto, efectivamente dentro de las facultades y servicios de la Procuraduría de Defensa el contribuyente es constituirnos como el abogado patrono de aquel contribuyente que alguna autoridad fiscal lesiona sus derechos En este sentido, efectivamente nosotros estamos muy contentos en la Procuraduría por el fallo que se tuvo en seis sentencias favorables hacia los pagadores de impuestos dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el asunto es de aquellos contribuyentes que retiraron su fondo de ahorro del retiro, su Afore pues la Afore, en atención a la ley, le retuvo el 20% del impuesto sobre la renta cuestión que desde el punto de vista de la Procuraduría era totalmente gravoso esta retención de impuestos ¿Qué hicimos? Dictaminamos este asunto, lo llevamos a los medios de defensa correspondientes y bueno, tenemos este resultado favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que, pues no se les retenga ese 20% entonces aquí la invitación es a aquellos contribuyentes, aquellas personas que hayan retirado su fondo de ahorro del retiro, es decir, su Afore o su SAR en los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 pues que acudan con nosotros, que nos permitan apoyarles a recuperar ese 20% que se retuvo de manera ilegal ¡Qué interesante! Y además déjame comentarte y comentarle a nuestro público que bueno, que todos los servicios de la Procuraduría son totalmente gratuitos no hay ningún costo de estos servicios que nosotros prestamos y que hay abogados y contadores altamente especializados que están al servicio de todos los pagadores de impuestos entonces esa sería la invitación ¿Dónde encontrarlos? Estamos ubicados en la Cuarta Poniente, 280, Segunda Avenida Sur, en el centro o los teléfonos que van a aparecer en pantalla pero son 961-614-131 o pueden escribir un correo electrónico delegacionchiapas.com.gob.mx o en el mío personal felipe.herrera.com.gob.mx y bueno, pues esa sería la invitación a todos los pagadores de impuestos que hayan retenido, que les hayan retenido y que hayan recuperado este dinero, este ahorro que juntaron durante toda su trayectoria laboral pues que acudan con nosotros Y sobre todo que es importante que cualquier duda que se tenga como contribuyentes pues haya un lugar a donde acudir, ¿no? Efectivamente, dentro de las facultades de la Procuraduría empezamos con una asesoría que es un consejo especializado en materia fiscal El contribuyente tiene duda, puede acudir con nosotros y en esta área solventamos todas y cada una de las dudas que tenga el contribuyente en toda la gama de impuestos Ah, perfecto Federales, ¿no? Perfecto, pues ya saben ustedes, aprovechen esta oportunidad visítenlo, ya vienen ahí los números, el telefónicos, la página donde pueden acercarse y sobre todo saber qué poder a dónde dirigirse, qué hacer en caso de que se tenga alguna duda porque de repente esas dudas siempre están ahí y no sabe uno qué hacer Es correcto, pagar impuestos en México es sumamente complicado y bueno, pues está en esta institución que está en beneficio de todos los pagadores de impuestos que está a su servicio y con servicios totalmente gratis vuelvo a repetir Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su visita esta mañana A nuestro buen amigo, el señor Rafael, de la Procuraduría del Contribuyente Aprovechenla y utilícenla, que es un servicio más para ustedes Vamos a hacer una pausa, no se vayan la primera de la mañana aquí en nuestro programa, ya es hora Regresamos, ya a la segunda, perdón, vamos Gracias,Лos, a la segunda, perdón, vamos Aprovechenla y utilices Estpara gambiar Parece el mío de la primera Claro, no se vayan y utilices Gracias.